En cada edición de la Expo Agrodinámica, las firmas entregan lo mejor de sus paquetes tecnológicos. El ingeniero agrónomo Guillermo San de la firma Nidera destaca las variedades que presentaron. Estamos con un portafolio totalmente renovado, con nuevas variedades, y estamos presentando tres materiales, la 6433, la 6630 y la 6446. Cada una tiene un posicionamiento para regiones de nuestro país productivas. Las tres son variedades de ciclo largo, grupo de maduración 6.4. Son las primeras variedades Extend de Nidera. Año que viene ya vamos a tener nuevos lanzamientos y de ciclo menor, ciclos más cortos. Arquitectura de la planta y rendimiento de las variedades Nidera Intacta 2 Extend. Primeramente hablar de la biotecnología, que es diferente en qué sentido. Que aquí tenemos un mejor control de orugas, porque ya tenemos eventos nuevos que nos dan un mayor espectro de control a especies de orugas. Y por otro lado, tenemos la tolerancia al dicamba, que aquí podemos usar el dicamba en desecación y sembrar estos materiales. Entonces, eso es muy importante porque hoy en día tenemos resistencia al glifosato de muchas malezas. Luego está la parte de la genética. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos una variedad de ciclo largo, ciclo 6.4, para abertura de siembra. Raíz pivotante muy buena, agresiva. Una ramificación muy interesante también. Fíjense ustedes, aquí tiene cuatro ramas. Y un total aquí está con 20 nudos productivos. Esta tiene una arquitectura erecta que permite la entrada correcta de las aplicaciones, llega hasta abajo. Fíjense la sanidad de la hoja. Por supuesto que luego necesitamos también posicionarla bien. En la época recomendada, para el tipo de suelo recomendado y la población de plantas recomendada. Eso es fundamental para que ellas puedan expresar el potencial productivo. Entonces, aquí nosotros estamos arriba de los 5.000 kilos, porque ellas están con más de 70 vainas por planta. Luego necesitamos hacer nuestra parte para que ellas puedan alcanzar.